¡Olé, olá, olá, por nuestro derecho vamos a marchar! ¡Olé, olá, olá, por nuestro derecho vamos a marchar! Que cumplimos también, aparte de 15 años de la marcha, se cumplen 15 años de la 2302. Realmente es una herramienta válida, protectora de los derechos de la infancia, pero que necesita como cualquier herramienta de derecho, presupuesto público, política pública para la infancia y que creemos que es la gran falta que ha tenido durante todos estos años. Y en realidad hace unos meses tuvo un nuevo intento de modificación donde dejaba a los niños sin el derecho al acceso a la justicia y dejaba en manos del Ejecutivo, digamos, a través del Ministerio de Desarrollo Social, de que tomen las medidas excepcionales respecto de los niños. Y los niños tienen derecho a tener un abogado, como tienen ahora, todos los niños de la provincia, porque hay defensorías en toda la provincia, y esta nueva modificación de la ley dejaba de ser protagónico el rol del niño y el acceso a la justicia, digamos, y el derecho a ser escuchado y que tenga sus abogados. Y los jueces se corrían de su responsabilidad de decidir, digamos, cualquier adulto, si algo nos pasa en la vida, si somos víctimas de un delito, recurrimos a la justicia. Y queremos que un juez, y no arbitrariamente, se decida sobre nuestras vidas. Los chicos merecen lo mismo, merecen que sus problemáticas, que le producen tanto sufrimiento y tantas secuelas, cuando se va a decidir sobre la vida de ellos, sea responsablemente, y donde esté la justicia, donde tengan un defensor y donde sean escuchados. Porque vemos cada día más vulneración respecto a los cuidados de los chicos, digamos, los adultos se desentienden y cada niño necesita de una u otra manera un adulto al lado suyo, digamos, diariamente, viendo sus necesidades, cubriendo sus necesidades y dándoles afecto y amor. Estamos en una época en que, por distintos problemas, pero también por otras cosas externas como son a veces las adicciones de los padres, trabajos de largas jornadas, los chicos están mucho tiempo solos y no se cubren sus necesidades. Entonces, el lema es que los miremos, que estemos con ellos, que les demos afecto y cubramos sus necesidades. ¡Gracias!